A los 12 años Blanca forma parte del equipo español de gimnasia. A los 17 años, parte a Nueva York para estudiar durante 5 años en la escuela de Martha Graham. Pasando también por las escuelas de Alvin Ailey, Paul Sanasardo y el Clark Center. Viviendo en Harlem, Blanca vive el nacimiento del hip hop y crea un grupo de flamenco rap llamado Chochones. Con un disco homónimo en el mercado, que salió en 1989, de vuelta en España, crea en Madrid su primera compañía de danza contemporánea que es seleccionada para el programa de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Desde el 1992 se instala en Francia, donde un año después presenta a Nana et Lila en el Festival de Aviñón. Lee fue directora del Centro Andaluz de Danza desde septiembre de 2006 hasta julio de 2010. También sería nombrada oficial de la Orden de las Artes y Letras por el Ministro de Cultura en marzo de 2007. Ha sido directora y coreógrafa del Ballet de Berlín y es caballero de la Orden Nacional del Mérito. Y tiene el prestigioso Premio Español Manuel de Falla en reconocimiento a su contribución a la coreografía contemporánea y su trayectoria profesional.